Buenos días señora, María, ¿qué le parece? ¿Eh? ¿Esto es para usted? Sí, pues dáselo, dáselo. Este es para usted, se lo manda su hijo, Enrique. Sí, él está en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Su hijo quiere saber qué va usted a sentir? Ah, sí. ¿Eh? ¿Le gusta? No lo suelte, no lo suelte porque... Si quiere, ponte eso adentro. A ver, hermosa, ¿eh? Él la quiere, ¿ok? ¿Sí? Bendiciones para él, ¿eh? Trálele su pastel, por favor. Esto es emocionante, es algo que nos hemos dado, nos han dado el privilegio, el orgullo de ver como la hermana, la mamá. Este es algo que a nosotros nos mueve, paisanos. Enrique, que Dios te bendiga. Tu madre está feliz. ¿Qué te puedo decir? ¿Verdad, señora? ¿A mí me conmueve también? Mire. ¿Sí? Sí, gracias. A ver, dígale a su hijo. Sí, gracias. Mire a la cámara y dígale a su hijo. Gracias, papá, gracias. Yo sé que no tiene palabras. ¿Ok? Vamos a ayudarle con su ramo, ¿no? Échame la mano. Este, estas cosas son las que a nosotros emocionan, nos llenan de orgullo. Sí. No puedo decirle más. Delele el lamento para que... Sí, sí, por supuesto. Sí, díganos. Delele el lamento para que... Sí, sí, está sabián, quizás. ¿Sabes? No puedo decirle más. 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 Sí, papá. Gracias, papá. Sí, sí. Sí. Oh, no, papá. Entonces, ¿de dónde lo ponemos? Qué hermoso esto. De verdad que a mí se me salen las lágrimas. Es una cosa bien hermosísima. Vean, aquí es... Esto es hermoso. Es una cosa... ¿Cómo te puedo decir el aire que se respira el ambiente? Ver a la señora emocionada. Venir a esta aventura. No, no, no. Perdón, yo sé que me van a envidiar muchos, pero a mí me ha tocado hacer esto. Y mañana lo vamos a seguir haciendo allá en este... En muchos pueblos, ¿eh? En la ciudad de Oaxaca, aún en las colonias de Oaxaca. Gracias, paisanos, por depositar esa confianza en nosotros. Gracias, ¿ok? Véngase con mucho cuidadito para que no se vaya a caer. ¿A qué? Para estar así. Véngase. Y este... Entonces, de verdad que... Gracias. No por sí otra cosa más que gracias, ¿ok? Gracias por su apoyo para esta aventura de traer un poquito de alegría a los pueblos. Sí, a las madres, este 10 de mayo, ¿ok? Y bendiciones para todos los muchachos que se acuerdan de sus madres. Muchísimas gracias a todos. Saludos desde El Fortín, El Alto, Chicago. ¿Sí? Sí, por aquí vamos a seguir. Desde hoy ya estamos entregando reglos florales. Y acuérdense que mañana... Mañana... Desde... Bueno, vamos a cerrarles con esto y luego les platico otras cosas. Salve, Enrique. Este día. ¡Gracias! ¡Gracias!